TV GAPI, el primer canal de noticias por internet. En México le dicen 19 años. ¿Cómo te llamas tú? Gustavo Montenco. Montenco Palma, 18 años. ¿Cómo te dicen? ¿El Golas? Sí. ¿Piensan en el Olmo? Sí. Oye, dice Gerardo que a veces tenía que te metiste en la casa de él. ¿Es ahí en el Olmo? Ahí vivo yo. ¿Estás dormido? Ahí vivo yo, yo ahí duermo y ahí vivo y todos. ¿Cómo te llamas? Pero, ¿cómo? Dice Gerardo que es la casa de él. El señor ahí renta, le renta al chavo donde yo estoy ya. El señor. ¿Tú vives ahí o tú vives con un chavo? Bueno, yo vivo ahí en esa casa del señor ese que le renta al otro chavo donde vivimos. O sea, que tú estás ahí arregultado también. Con otro chavo. Yo ahí vivo, nada pues ahí vivo yo. ¿Qué fue lo que te robaste de él? No, no agarré nada de él. ¿Cómo me agarré el residuo ahí vivo? No, no me agarré nada de él. ¿Usted fue a denunciarte? ¿Fue por la preventiva, por los policiales y regresaron? ¿Y que estabas dormido dentro de la casa de él? Sí, porque estaba dormido porque ahí vivo yo. Por eso estaba dormido ahí. Me acercaron. ¿En la casa hay varios cuartos o qué? No, hay un cuarto nada más. Y ahí vivo yo. ¿Tú y quién más? Estaba dormido porque ahí vivo. ¿Tú y quién más viven ahí? Yo y otro señor. Ahí vivo. Ahí vivo. Es uno de los días con el señor. ¿Y este Gerardo Caos Quintanilla que te está acusando no vive ahí también? No, él vive en otro lado. Él renta, nos renta a nosotros. ¿No eres dueño de ahí o qué? Yo rento ahí con el otro. ¿Tú eres dueño de la propiedad? No. ¿Cómo rentas? Pues somos dueños porque rentamos ahí nada más. No somos dueños, rentamos ahí vivimos. Ya tiene un buen grano. ¿Fue un rentero ahí? Sí, fue rentero. ¿Y él vive en otro puerto? Él vive en otro lado. Vive por aquí, por la Hidalgo. Vive en una casa de él. ¿Dice que vive ahí en el Balmón? No, al lado vive su hermano. No sé qué es de él, del señor que nos renta. Es un hermano de él. Según que me metaron que yo andaba robando. ¿Y qué trabajas? En la obra, trabajo en la obra. ¿En dónde? Allá por lo más real. ¿Entonces no te robaste nada? No, no. ¿Pero te acostaste en la cama tranquilamente? Sí, pues me acosté en la cama porque yo ahí vivo y yo traigo llaves de ahí. Estaba acostado y me sacaron así de repente. ¿Y dice que no quisiste decir dónde estaban las cosas? No, cuáles cosas, yo no he robado nada. Se llama que no sé que yo ahí vivo y yo llego. No, no sé. ¿De la furaca por qué? No sé. No sé, por qué tengo la furaca, señor. Pero me sacaron de onda que estaba dormido. ¿Tú ahí de repente llegas, no ahí vas? No, ahí me quedo. Yo ahí vivo, yo ya tengo tiempo de vida ahí. Y el señor no sé por qué me había habitado de la poli y de donde me sacaron así dormido. Yo llegué a dar mi casa para dormir. Yo no voy a dar nada. Pues hay que, hay que esperar.